Una nueva dimensión del confort para trabajar. El sistema de calefacción y ventilación del nuevo Actros. Todas las cabinas del nuevo Actros están equipadas de serie con un equipo de calefacción y aire acondicionado controlado por aire. Este sistema se distingue por su respuesta directa y el difusor en el salpicadero permite ventilar el interior de la cabina sin corrientes de aire. La climatización automática y un equipo de aire acondicionado independiente aumentan una vez más el confort en la cabina. Además, todas las versiones de la cabina están equipadas con una calefacción adicional por agua caliente. Como opción se ofrece una calefacción adicional por agua caliente que puede calentar la cabina y el motor conjuntamente o por separado. La nueva función de aprovechamiento del calor residual, exclusiva en un vehículo para el tráfico de largas distancias, permite calentar la cabina hasta dos horas después de apagar el motor. Muchas funciones del equipo de calefacción y aire acondicionado pueden accionarse también cómodamente mediante la llave multifunción.